Hola, queridos amigos, bienvenidos al programa de Mirando Espacios, último de los resúmenes que hemos hecho del 2019 a todos los artistas que hemos ido firmando. Hoy tenemos a las cuatro joyas de Obispo, a Raimundo López Silvero, a Eduardo Estrada Roque, a Pedro Pablo Domínguez y a René Luis Pons. Así que espero que lo disfruten. Hoy es un día muy especial para mí porque en nuestro programa Mirando Espacios está visitando el estudio galería de cuatro artistas cubanos que además de ser mis amigos son mis hermanos. En este lugar, caballero, fue que comenzó mi vida artística. Qué nostalgia me da entrar a este lugar, señores, que veo que le cambiaron el nombre y ahora se llama 360 Galería. Antes se llamaba Taller Renacimiento, Estudio Taller Renacimiento, Obispo 360 en Trabana y Compostela. Qué clase de calidad artística hay aquí, señores. Ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de visitar a estos grandes artistas. Ahora vamos a ver el trabajo de uno de los artistas, Eduardo Estrada Roque. Eduardito, dime qué estás haciendo, coméntame, coméntame cosas tuyas. A ver, qué estás haciendo. Yo empecé igual por el paisaje. Soy paisajista, pero esta nueva temática me surgió hace unos años y me gusta mucho, la estoy desarrollando en esta pieza que está aquí y otras que tengo también aquí. Él es un artista a tiempo completo. Estudió en San Alejandro y una de las temáticas principales que emplean sus obras son los bodegones, bodegones tropicales, compra las frutas en los mercados, las frutas frescas y hace sus composiciones. Lo mismo en el taller que en otros lugares, en el campo, emplea las frutas con cuerpos también, etc. Raimundo también maneja increíblemente la pintura de las tablas, las inventa, no tiene que verlas. Él hace todas las grietas de las tablas y los fondos y todo eso lo inventa, igual que las sombras de las frutas. A veces ya tiene tanta maestría con las frutas que a veces hasta las inventa, no tiene ni que mirarlas de una foto. Renesito, que es espectacular, para mí es uno de los mejores jóvenes artistas que he conocido. Me recuerdo que cuando yo trabajaba allá en Obispo, hubo una vez que nos fuimos al Parque Lenin a hacer paisaje, entre ellos fue mi hijo también, fue Renesito, y la pasamos muy bien y él empezaba a pintar y ya desde pequeño ya Renesito dibujaba, hacía unos dibujos. Es increíble porque vio mucho el dibujo de su tío Raimundo, que en el dibujo es espectacular también. La pintura de Renesito es muy versátil. Lo mismo hace paisajes, que hace bodegones, que pinta la fauna. Hay muchos cuadros de él que me encantan, de aves, de ballenas, hay un tocororo por ahí que me encantó también, y un zum zum, en fin, pinta muchas cosas. También pinta la figura humana, pinta retratos. Pedro Pablo Domínguez de la Peña, un joven artista que estudió en la Escuela de Instructores de Arte. Esto es un encargo, parte de una serie que he estado haciendo hace mucho tiempo. Son todas bodegas de Coca-Cola, algunas rompiéndose. Se titula Nos Falta Un Huevo. Y a los cubanos que vean la pieza se van a identificar rápido con él. Son los 10 huevos que le dan a los cubanos por la cola, mensuales. Y entonces, ahí hay un texto en braille que la gente tiene que decir. Los cuatro artistas que hay ahí en Obispo, pintan por el cargo también. Pueden encargarle cualquier tipo de pieza realista que ellos se la hacen. Así que no pierdan la oportunidad de tener un cuadro súper realista, a su haber, de la mano de grandes artistas como ellos. Ustedes están viendo en pantalla cómo contactarlos. Cada uno tiene su Facebook y tienen un Instagram en común. Lo disfrutaron, ¿verdad? Vieron qué calidad tienen los artistas estos. Bueno, muchachos. Ellos, bueno, ahí hay dos generaciones. Está la generación de Raimundo y Eduardo. Son una generación y Pedrito y Renécito son la otra. Cuando yo estuve ahí compartiendo con ellos el estudio, ellos estaban estudiando, dibujaban y eso, pero todavía no eran los grandes artistas en los que se han convertido. Así que, bueno, espero de que nos veamos el próximo martes a las 8 y 30 en otro programa Mirando Espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!